Jo jo hola compañeros bienvenidos a este nuestro canal en esta ocasión con un nuevo juego que me estuvieron sugiriendo bastante en los comentarios lo probé y la verdad me fascinó y es medieval dynasty es un juego de supervivencia como los que estamos acostumbrados a traer al canal pero con un punto diferente y es que en este no tenemos que sobrevivir únicamente nosotros sino que tenemos que sobrevivir y crear un pueblo lo suficientemente adaptable para que sobreviva también por medio de profesiones tenemos que darle funciones a cada uno de nuestros aldeanos, tenemos que conseguir una esposa, tener descendientes para cuando nos toque morir o muramos por x o y motivo, este descendiente va a pasar a ser el nuevo protagonista de la historia y va a seguir el trayecto que llevemos nosotros es un juego la verdad bastante complejo pero muy entretenido tiene un sistema de construcción muy interesante, tiene un sistema de agricultura que a mi personalmente me fascinó porque es un tanto realista, me parece muy chévere como está estructurado la crianza de animales es estupenda, tiene monturas pues que en este caso digamos que es como un tema realista así que la única montura que podemos llegar a tener son caballos pero igual son bastante funcionales en general es un juego muy bien estructurado, es un survival muy difícil la verdad, es bien complicadito al principio y el desarrollo que tiene la historia la verdad personalmente me fascinó me fascinó porque la historia se da a medida de que uno vaya avanzando no se ve forzada, no se siente como, como, como decirlo, como poco fluida no, es la verdad, está muy bien desarrollado el juego el tema de supervivencia está muy bien hecho, está difícil tenemos el tema de la stamina, bebidas, agua, como, bebidas y agua, perdón, bebidas y comida y a medida que vayamos avanzando, que vayamos, que podamos empezar a tener más aldeanos para nuestro pueblo vamos a empezar a ver como se va desarrollando la historia de cada uno de los aldeanos también y como nosotros le vamos asignando no solamente esto funciones sino profesiones también a cada uno ya que podemos especificar que un aldeano sea por ejemplo granjero podemos mandar al otro de minero, podemos poner el otro a cuecuy de los caballos le podemos dar diferentes funciones a cada uno y así mismo vamos viendo el desarrollo del pueblo así que pues este es el juego, la verdad lo probé, me fascinó, me gustó muchísimo de hecho tengo una partida bastante avanzada porque me enganchó bastante pero vamos a empezar de cero, vamos a traerlo al canal como primeros pasos y vamos a ver qué tal va, listo, así que vamos a darle nuevo juego y el juego nos ofrece dos opciones de juego, de jugabilidad pues que es el valle, que es básicamente el modo historia y el oxbow es como un modo creativo pero también tiene su historia no entendí muy bien la diferencia pero el valle es la historia principal y el oxbow es como una historia secundaria la diferencia es que el valle es para jugar uno solo o sea es el modo historia, campaña, individual pero el oxbow si lo podemos jugar hasta con cuatro jugadores en modo cooperativo entonces lo podemos jugar con amigos o lo que sea y pues cambia una que otra, de hecho aquí lo dice algunas mecánicas pueden diferir del modo de juego original cambian una que otra cosita del tema de la construcción del tema del desarrollo del pueblo del tema de la popularidad que maneja uno para poder desarrollar el pueblo cambian varias cositas pero muy poco más que todo lo que cambia es el tema de la construcción y la personalización de nuestras estructuras que eso sí cambia bastante pero de resto no mucho así que vamos a jugar el valle, vamos a jugar el modo historia podemos personalizar el juego en lo que podemos personalizar le podemos subir o bajar la dificultad le podemos poner el tema de la duración de las estaciones esto de las estaciones es porque el juego nos ofrece las cuatro estaciones primavera, invierno, otoño y verano y nosotros podemos decidir cuántos días dura cada estación el juego predeterminado trae tres días por estación que de esos tres días pues digamos que son un poco relativos porque es básicamente que nos acostamos a dormir y aparecemos en el otro día por así decirlo si nosotros lo ponemos a cinco, a diez, a quince creo que el máximo son treinta sí, son treinta días cada estación para no hacerlo tan largo lo vamos a dejar en treinta el tema de los impuestos cada año que nosotros completamos tenemos que pagar unos impuestos a el pueblo principal por así decirlo que es como el que lidera toda la zona para poder nosotros tener nuestro pueblo tenemos que pagarle unos impuestos ¿listo? entonces este tema de los impuestos nosotros lo podemos bajar o subir la dificultad básicamente el límite de edificios yo lo recomiendo que lo dejen al cien por ciento pero ustedes lo pueden subir al doscientos por ciento y esto lo que hace es que va a multiplicar por dos el límite de construcciones que nosotros podemos tener dependiendo nuestro punto ¿esto va por qué? a medida que nosotros vayamos avanzando en el juego esto se nos van a ir desbloqueando como cuántos edificios podemos construir digamos si nosotros podemos construir en un principio solamente dos edificios de pronto para la segunda estación ya podemos ocho un ejemplo ¿sí? pero si subimos este límite de edificios pues van a ser cuatro y después dieciséis un ejemplo el tema de los eventos también lo recomiendo que lo dejen activo porque a veces pasan eventos bastante interesantes que vale la pena verlos y esto ya es como más por la facilidad del juego vida ilimitada, energía ilimitada sin hambre, sin sed pero pues la idea no es jugarlo así el tema del peso ya sí se lo dejo a ustedes a conciencia porque el tema del peso digamos que sí es bueno que lo activen después de que sepan ya cómo va el juego antes no el tema de habitantes si necesitan comida si necesitan agua si necesitan madera esto porque cuando ya nosotros tengamos nuestro pueblo eso es lo que nos van a pedir los aldeanos y al principio tal vez sea un poco complicado abastecerlos o tenerlos como satisfechos con lo que ellos nos piden y el estado de ánimo de ellos pues también se va a ver afectado lo cual obviamente también va a afectar nuestro pueblo es bien complicadito el tema de bandidos también déjenlo activado y pues aquí ya esta parte sí es más como el tema de de supervivencia más que todo temperatura, envenenamiento, artesanías rápidas construcción rápida, etcétera, etcétera, etcétera que lo vamos a dejar así como viene por defecto listo, no vamos a mover nada y le vamos a dar a empezar el juego la historia es buenísima también I used to have a simple life whatever needed doing round the farm I'd do it being the eldest son it's tough but at least we had a living and our plates were never empty then the war came I lost everything overnight the last thing I remember is father pushing me away yelling for me to run to live at first at first I didn't know what to do then I remembered a story my mother once told me a story about my uncle Jordan he made a modest fortune up north in a peaceful valley far away from the war for weeks I held on to that thought until the valley from my mother's stories I could see it this is where I can start a new life listo chicos empezamos entonces el juego nos bota inicialmente aquí listo ahora como es costumbre en la mayoría de juegos de este género W.A.S.E. para movernos con clic izquierdo golpeamos con clic derecho nos cubrimos lo normal básicamente no ahora adicional a ello con F sacamos la antorcha con Q abrimos el menú de creación y con alt izquierdo el modo inspección que básicamente el modo inspección lo que hace es brindarnos como un apoyo visual de que es lo que nos está rodeando esto funciona más que todo en los pueblos a las afueras del pueblo no tanto listo ahora con la M abrimos el mapa y en el mapa vamos a poder que tenemos vamos a poder ver que tenemos varios pueblos alrededor pero el principal al que tenemos que ir es Gostovia que es donde está señalado el signo de admiración allá es nuestra misión principal y es donde vamos a ir de hecho por acá lo dice hacia allá queda Gostovia hacia allá queda Hórnica y hacia allá queda Dénica entonces vamos a Gostovia en el camino les recomiendo en el camino vayan recogiendo todo lo que más puedan vayan recogiendo palos y ahí nos van saliendo como tutoriales de cómo funciona cada recurso entonces vamos a recoger palos piedras porque lo vamos a necesitar para ahorita construir nuestra primera H y nuestra primera lanza ¿listo? ahora aquí vamos a recoger todos los palos que encontremos piedras no encuentro piedras pero bueno cuando encuentren piedras agárrenlas porque las van a necesitar mira aquí hay una piedra excelente aquí vi otra piedra excelente esta no se puede recoger esta tampoco vamos a recoger recojan lo más que puedan mientras van de camino al pueblo tampoco se desvíen tanto porque igual tenemos que ir al pueblo y después nos va a tocar devolvernos mucho y si nos podemos encontrar con algún animal peligroso que nos puede llegar a lastimar bien feo igual en el camino si ustedes se dan de cuenta se encuentran bastante así que tampoco es necesario desviarse tanto no solamente van a encontrar bueno en este caso yo no encontré ¿vale? pero ustedes pueden encontrar también plantas que pueden ir recogiéndolas también más adelante les van a servir muchísimo ¿listo? tema de palos palos, piedras y plantas es lo que ustedes van a encontrar por ahora ¿listo? entonces aquí tenemos dos caminos nos volvemos a Ciudadórnica hacia aquí queda Gustovia vamos a ir y bueno allá podemos ver el primer pueblo este pueblo tiene dos campos grandes uno de trigo y el otro es de no sé creo que es paja listo aquí hay vaquitas hay gansos que más adelante los podemos comprar para nuestro pueblo obviamente para poderlos comprar necesitamos tener donde ubicarlos así que hasta que no tengamos construidos el gallinero para los gansos y el establo para las vacas pues no vamos a poder comprarlos lo mismo también el establo para caballos de hecho yo recomiendo que la primera estructura o sea de las primeras estructuras que construyan sea el establo para caballos porque créanme este mapa es muy grande muchísimo les va a servir muchísimo el caballo para moverse es necesario o sea lo primero que tienen que construir entre una que otra cosa es el establo entonces vamos a hablar con un yegost este entonces dice pero esos ojos no pensé que los volvería a ver uno azul como el cielo y el otro negro como un trozo de carbón estás bien parece que he visto un fantasma vamos a darle ok lo siento debes haberme confundido con alguien soy nuevo por estos lares en realidad acabo de llegar al valle mi nombre es racimierro soy eres el hijo de wanda el sobrino de lordan ok conocías a mi madre realmente no yo la conocía en realidad que yo la conocía en realidad nunca nos conocimos quería mantener a sus familias separadas ok ok creo que no lo entiendo espero que lo sea ahora donde sea que sea perdí a mis padres en la guerra ok dice el man maldita sea este mundo suspiro supongo que puede ser tan cruel como hermoso lo siento mi niño nadie debería perder a sus seres queridos a una edad tan temprana listo entonces está bien ellos han muerto para que yo pueda vivir y planeo hacer lo mejor que pueda de esta vida para honrar su sacrificio jaboneta has mencionado a mi tío lordan en realidad vine aquí buscándolo oh racimir odio ser el portador de malas noticias tu tío lordan ya no está con nosotros fallece hace 3 años lo siento mucho entiendo como te debe sentir era un querido amigo mío ok así que eso es todo soy el único que queda dice no digas eso hey mírame este valle está lleno de gente de buen corazón que con gusto te ayudarán en lo que necesites y soy uno de ellos ok ok entonces que debo hacer ahora dice eres libre de ir donde quieras y empezar una nueva vida por la presente te concedo el permiso del castellano para construir y cultivar en cualquier terreno no utilizado del valle construyete una casa y mira lo que te depara el futuro puedes incluso construir un pueblo entero si te place hay muchos viajeros de paso tal vez alguno de ellos quiera unirse a tu asentamiento así de fácil puedo tomar la tierra de forma gratuita bueno tendrás que pagar un impuesto al rey anualmente pero aparte de eso eres libre de hacer lo que quieras siempre y cuando no infringas la ley por supuesto o al menos si no te pillan haciéndolo suena increíble el valle también parece precioso creo que me quedaré aquí y veré que me ve para el destino me alegro de oírlo puedes encontrar recursos por toda la tierra coge unas cuantas piedras y palos del suelo y hazte con un buen hacha sencilla con ella podrás cortar árboles y convertirlos en troncos luego puedes crear un martillo de madera que será crucial en el proceso de construcción seguro que le coges el el tranquillo ok cuando te construyas una casa vuelve a Gostovia y habla con mi mujer do bo que dobroniega ella administra la taberna pídele que te alimente debes estar hambriento y luego coge unas cervezas para los dos y vuelve te contaré algunas historias sobre el orden listo entonces aquí es donde empezamos tenemos que recoger palos piedras y construirnos un hacha de piedra como ya como ya recogimos suficientes palos y piedras no tenemos que hacer esa misión nos la asaltamos y construimos directamente el hacha ahora lo que él dijo de los aldeanos de paso que pueden unirse a nuestro asentamiento son estos que están aquí en todos los pueblos que nosotros lleguemos siempre vamos a encontrar una fogata con unas sillas alrededor obviamente puede cambiar un poco la estructura dependiendo del pueblo pero es básicamente lo mismo siempre está la fogata y hay gente alrededor a veces hay dos sillas a veces hay una sola a veces tres en este caso pues es un círculo de sillas estos aldeanos que están aquí son los que nosotros podemos reclutar por así decirlo para nuestro pueblo ¿cómo funciona? sencillo nos vamos a acercar a ellas y vamos a hablar cuando nosotros hablemos con ellas nos van a salir dos debajo del nombre nos van a salir dos dos como valores la edad y el afecto esto es importante para el principio porque necesitamos conseguir unas posas para el desarrollo de nuestro pueblo no es necesario o sea no es crucial no es vital pero créanme nos va a ayudar muchísimo no solamente para el tema de la crianza y del cultivo sino también con el tema de los pagos anuales de los impuestos y todos los tratos con el castellano la esposa los va a manejar esto libremente si nosotros le damos como la orden de que lo haga ella lo hace y nos quita trabajo de encima para que nosotros podamos dedicarnos a otras cosas es muy útil la verdad además de que lo que les dije al principio si logramos tener un descendiente con ella en caso de que lleguemos a morir tomamos el papel del hijo y pues seguimos la historia con el pueblo de nuestro padre que pues fuimos nosotros también es un poco raro pero así funciona ¿listo? entonces cuando nosotros empecemos a hablar con ella podemos desarrollarlo de dos maneras de una manera amistosa o de una manera romántica cuando nosotros subamos el romance el afecto también va a empezar a subir que pues es el romance mismo cuando tengamos el afecto al máximo podemos pedirle el tema de que se vaya a vivir con nosotros y pues que sea nuestra esposa básicamente pero tenemos que tener en cuenta la edad ¿vale? nosotros vamos a ver nuestra edad en ¿dónde está? ¿dónde está? gestión, tecnología, mapa, diario inventario se me olvidó aquí en inventario vamos a ver nuestra edad tenemos 18 años ella tiene 22 creo que si nos podemos casar con ella ah mire esto es la cónyuge aquí nos van explicando unas cositas por ejemplo ella ella tiene 29 si se dan de cuenta debajo del nombre solamente sale la edad no sale esto cariño con ella no nos podemos casar porque es muy mayor para nosotros cuando nosotros ya tengamos más edad si podemos de pronto casarnos con ella igual digamos con esta ella tiene 23 si nos podemos casar con ella si se dan de cuenta nos sale la barrita de afecto entonces tenemos que desarrollar la manera los diálogos románticos con la que tenga la edad suficiente para casarse con nosotros o si no va a ser tiempo perdido la verdad mucho tiempo perdido además de que también pues toca darle regalitos e invitarla a comer cositas por el estilo y pues obviamente eso es dinero que pues nos va a perjudicar al no tenerlo y pues que no sirve de nada gastarlo por así decirlo porque no nos va a ayudar con el desarrollo de la historia ¿listo? entonces aquí es donde reclutamos nuestros camaradas obviamente por ahora como no tengo ni casa ni pueblo ni nada pues no puedo invitarlos al pueblo pero pues para que sepan ahí es donde se hace ahora lo que él dijo del tema de la ilegalidad también lo podemos desarrollar como ladrones ¿vale? metiéndonos a las casas y pues hurtando objetos cositas que tengan ellos por ahí pero pues obviamente esto nos va a traer penalizaciones con el castellano y con el rey entonces no es conveniente además de que no es necesario la verdad o sea el mismo mapa se encarga de darle a uno todo lo que necesita ahora aquí va un tip importante más adelante en el mapa en la historia perdón vamos a necesitar paja y conseguir paja es súper complicado al principio es muy difícil pero les tengo el tip el pro tip y es que en el pueblo principal en este Gostubia si nos vamos un poquito a la derecha vamos a encontrar este lago grande todas esas plantas que vemos es de donde sacamos la paja solamente tenemos que acercarnos y cogerlos ¿vale? y de aquí sacamos muchísima paja pero solamente de este punto por eso es tan complicado yo les recomiendo que antes de que se vayan a su lugar porque ya a partir de este punto ustedes tienen que buscar donde construir su pueblo ya aquí es busquen donde construir su pueblo y empiecen a construirlo ¿listo? pero obviamente se van a tener que alejar de Gostubia antes de irse cojan toda la paja que puedan porque créanme la van a necesitar y conseguir paja es súper complicado muy probablemente a donde lleguen no vayan juntos y no puedan tener nada de paja entonces es mejor que antes de irse recojan aquí la que más pueda y ahí sí se vayan a construir su pueblo ¿listo? cojan toda la que más puedan y ahí sí se van antes no porque si no créanme se van a tener que regresar se van a tener que devolver y conseguirlas con placer complicado o sea yo al principio no sabía de este spot de paja aquí y en serio recorrí casi todo el mapa buscando paja y no encontraba no encontraba nada así que en serio sáquenla de ahí lo más que puedan ¿listo? una vez que hayan recogido recojan más de la que yo recogí solamente les estoy mostrando ¿listo? pero recójanla todas si pueden por ejemplo digamos yo ya tengo a ver cuánto recogí tengo 28 de paja o súper poquito cojan más al menos unos 50 como mínimo tenemos 30 palos y tenemos 5 piedras ¿listo? pues no nos podemos defender ahora vamos a ir al menú de construcción y recuerden se abre con la Q y en artesanías vamos a buscar el hacha de piedra la vamos a fabricar y aquí es donde empieza el segundo el segundo punto importante al momento de nosotros construir nuestro pueblo tenemos que talar árboles ¿cierto? pero no podemos talar árboles cerca de un pueblo que ya está construido por ejemplo si yo voy a talar este árbol un ejemplo si se dan de cuenta me dice bloqueado ¿por qué? porque este árbol pertenece a ese pueblo alrededor de cada pueblo hay un radio bastante grande en el que no podemos ni construir ni demoler ni nada porque no es nuestro pueblo entonces tenemos que alejarnos bastante ahora ¿dónde construir nuestra mega de nuestro pueblo? ¿verdad? hay varios puntos que a mí me han parecido buenos pero yo les recomiendo que sea cerca a un lago ¿por qué? porque nos va a facilitar muchísimo el tema del agua y el tema de la pesca que nos va a servir mucho para alimentarnos cuando no encontremos un spot de cacería además de que la cacería a veces se complica un poco sobre todo en invierno es bueno tener peces a la mano así que les recomiendo que construyan su base su pueblo al lado de un lago yo les recomiendo personalmente este laguito de aquí que queda entre Vénica Yesérica y Gostovia este pueblito aquí es excelente además de que tiene una zona plana bastante grande en la que podemos construir muchísimo y pues queda cerca al lago tiene una zona de cacería súper cerca que es en esta parte de aquí donde encontramos alces lobos jabalís y mapaches creo o sea encontramos varios animales en esta zona de aquí entonces nos queda una zona de cacería cerca tenemos el lago para pescar cerca y para conseguir agua también y toda esta parte de aquí es un bosque bastante frondoso donde vamos a conseguir muchísima madera y en una parte del lago es casi saliendo como por este río vamos a encontrar también un spot de paja es pequeño pero nos es útil listo entonces esta parte de aquí yo les recomiendo que construyan su pueblo ahora si lo que quieren es facilitarse el tema de la movilidad yo les recomiendo que construyan cerca a Ornica que es aquí cerca a este lago obviamente aquí va a ser un poquito más complicado construir porque hay mucha roca y mucha montaña pero porque facilita el tema de la movilidad porque aquí es donde nosotros vamos a conseguir donde vamos a poder comprar nuestros caballos cuando nosotros podamos construir el establo para caballos y comprar nuestros caballos nos va a facilitar muchísimo la movilidad porque simplemente tenemos que utilizar el caballo para movernos hasta este punto de viaje y ya de ahí para allá nos podemos mover al punto de pueblo que nosotros querramos eso entonces el tema de la movilidad aquí por el tema de construcción aquí pero pues igualmente si ustedes lo que quieren es construir un superpueblo gigantesco les va a quedar un poquito más lejos pero en esta parte de aquí esto es súper grande súper plano y alrededor tenemos un bosque muy frondoso o sea directamente aquí no vamos a encontrar casi árboles pero alrededor sí muchísimos simplemente tenemos que movernos y pues construir nuestro superpueblo vale entonces esos serían como los tres puntos pues adicionales yo hay varios puntos bonitos como por ejemplo digamos aquí cerca de este río hay una cascada muy chévere donde podemos construir y una zona plana bastante grande por aquí por este lado cerca a Baránica también hay una zona plana donde podemos construir bastante aquí en esta parte de este lago también podemos construir o sea hay varios puntos ya es cuestión de que ustedes como que le peguen una exploradita y escojan su favorito si quieren que traiga al canal una como una serie un video perdón donde muestre las diferentes ubicaciones que yo he encontrado para construir chéveres déjenos en los comentarios y las traemos listo y pues ya eso sería todo si nosotros buscamos un árbol lo suficientemente lejos de un pueblo si vamos a poderlo talar y pues con el árbol talado podemos construir lo que son los podemos recoger lo que son los troncos listo para poder construir este caso solamente lo voy a hacer de demostración no voy a construir aquí cuando el tronco cae bueno en este caso se quedó allá nosotros lo que tenemos que hacer es pegarle para quitarle las ramas y volverle a pegar para dividirlo en troncos listo y pues esos troncos los podemos recoger en nuestro inventario hay porque solo dos creo que el otro quedó por allá arriba cierto así bueno el caso es que así es si nosotros dejamos el tocón del árbol pues va a crecer otra vez el árbol si no queremos que crezca en ese lado pues lo podemos quitar con una pala no podemos quitarlo con el hacha listo con una pala lo sacamos y pues eso nos da un tronco adicional pero pues ya no van a crecer árboles ahí listo y este fuera de cada pueblo esto también es importantísimo fuera de cada pueblo vamos a encontrar a este muchacho con un caballito y una carreta esto lo que nos va a servir es para movernos de pueblo en pueblo sin tener que caminar hasta allá nos lleva nos lleva pues nos cobra por ejemplo digamos necesito que me lleven aquí me muestra cada pueblo tiene un valor si me lleva lesnica son 230 monedas de plata si me lleva tutki son 190 si me lleva borobo son 40 monedas de plata y así listo entonces a cambio de dinerito nos va a facilitar el tema de la movilidad porque nos va a llevar a cualquier pueblo instantáneamente entonces cuando tengamos suficiente dinero hay que darle utilidad en este caso pues yo no lo voy a hacer porque solamente tengo 50 monedas de plata no me alcanza para nada pero pues a medida de que vayamos avanzando en la historia y vayamos haciendo diferentes tareas vamos a conseguir más dinero y vamos a poder esto utilizarlo listo así que pues ya de aquí para allá lo que les digo es buscar donde construir nuestro pueblo y empezar el desarrollo del mismo así que vamos a dejar el video hasta acá espero les haya gustado denle like suscríbanse compartan si quieren que sigamos esta historia dejen en los comentarios y la seguimos la verdad es un juego espectacular que les recomiendo jugar y recuerden chicos que si no les quedó algo claro o si tienen alguna duda o quieren que traiga al canal algún otro juego déjenlo en los comentarios que apenas yo pueda leerlos les respondo si es necesario les hago un video como en este caso así que gracias por ver el video hasta el final nos vemos en el siguiente bye bye chau